¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! El presidente de la república ya había dado su postura cuando se destapó el señor, no sé si lo recuerda. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se enteró que Gustavo de Hoyos buscaría ser candidato a la presidencia. Hace unos días se destapó otro de los candidatos del bloque conservador, uno de Coparmex. Gustavo de Hoyos, sí, que tiene esas características, ese desprecia al pueblo, a los pobres. Nada más imagínense su pensamiento monárquico, no republicano, que me fue a acusar con el rey de España. Como decía nuestro paisano, Chico Che, ¡uy, qué miedo! Miren cómo estoy temblando. No, hombre, pues ya son bastantes los que buscaría, según ellos, la presidencia del 24, pero de todos no forman uno. Y eso los tiene vueltos locos. ¿Qué fue lo que dijo Rafael Barajas que terminó simplemente hasta carcajeándose de esta posibilidad? Vamos a, ahora sí que despedir este día, también riéndonos de otro candidato de la oposición. Hay muchos temas que quiero abordar, yo sé que estamos limitados en tiempo, pero solo porque me preocupa, Rafa. Sí. A ver, acabo de leer un tuit y dije yo, ¿qué es esto? Yo pensé que era meme, pero no. Gustavo de Hoyos, Walter, el que fue... ¡Nuestro futuro presidente! El que fue jefe del saco de pus, aunque sea por unas horas. Dice, los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos. ¿Qué pasaría si uno de nosotros, alguien que no está podrido por el poder, se levanta para tomar las riendas de este país? Hoy lo digo claro y directo, quiero encabezar ese esfuerzo. Ya nos toca. ¡Ah, su chingada madre! El que nos fue, el que nos fue a acusar con el rey de España, mi querido pisgón. A ver, Rafa, cuéntame qué piensas de esto. Primero, hay que reconocer que el Cachas lo asesoró en el tuit. Porque el uso de estamos hasta la madre, obviamente, eso es asesoría del famoso Cachas, ¿te acuerdas? Del famoso Cachas, ¿no? Sí, claro. Que decide hablarte ahí directamente. Luego, es increíble cómo el señor dice, ya nos toca. El señor es un empresario. ¿De qué está hablando? Los empresarios son los que mandaron en este país durante toda la época neoliberal. No tiene ningún derecho a presentarse como un grupo marginal de la sociedad, ¿no? Y me parece increíble que un señor de la élite, de la oligarquía mexicana, se quiera presentar como un hombre marginado y atosigado por el poder y que está harto de los políticos. Si es con los que ha trabajado toda la vida, si es con los que se acaba de aliar, ¿qué no es él uno de los artífices del va por México, de unidos por México? ¿De qué está hablando? Es decir, a mí me parece de un, no sé, me parece de un cinismo increíble, ¿no? O bien de plano de un caso de esquizofrenia agudo, ¿no? Y yo creo que es claramente un caso de cinismo. El señor sabe perfectamente de qué está hablando. Y la otra cosa que me resulta muy llamativa es que esto te habla de la desesperación absoluta de la derecha mexicana porque no tiene candidato. Y no tiene candidato, entre otras cosas, porque su clase política entró ya en plena descomposición. El PRI obviamente tiene un descrédito brutal. El PRI tiene un descrédito brutal y estos mismos señores del grupo que está alrededor de Clave X González lamentaban hace no mucho tiempo que ahorita el gran dirigente del PRI fuera Alito Moreno y lamentaban que no estuvieran los Osorios Chong y todos estos actores que son actores también muy desacreditados. Incluso muchos están acusados de tener vínculos con el narcotráfico. Y es curioso porque el partido de la derecha mexicana que se suponía que era una reserva moral para este sector político y empresarial, pues es el Partido Acción Nacional y ve lo que está pasando ahorita con lo de Genaro García Luna. Lo de Genaro García Luna básicamente lo que pone en evidencia es que el Partido Acción Nacional nos llevó efectivamente a un narcogobierno. Y es increíble porque no saben cómo deshacerse de la mancha. El día de hoy Felipe Calderón quiere lavarse las manos alrededor de lo de García Luna y dice que tiene muchas dudas del veredicto, que no vio documentos, que no vio papeles, que no vio los videos que se dijeron que había. Yo estoy convencido de que en el juicio los tienen, que decidieron sacar eso para no tocar, para no afectar básicamente a las agencias norteamericanas que están metidas también hasta la coronilla, en este caso de narcotráfico México-Estados Unidos. Lo que dice Felipe Calderón en ese tuit, con esa declaración, con esa entrevista que dio en España, es una cosa que no nos sorprende. Es simplemente un acto de congruencia. Él no quiso ver, él dice que no vio la corrupción de García Luna durante su sexenio y dice que sigue sin verla. Es decir, esto verdaderamente me parece ya increíble. Todo el mundo, es decir, mucha gente le dijo a Felipe Calderón en su momento que García Luna estaba metido en el narco. Se lo dijo Javier Herrera Valles, se lo dijo el general Ángeles de Aguajar, se lo dijo Manuel Espino, se lo dijo un sector de la iglesia. Es decir, ¿y qué hizo con Ángeles de Aguajar y con Herrera Valles? Los mandó a encarcelar. ¿Y qué hizo con Espino? Lo marginó. Ve nada más de qué estamos hablando. Es decir, el señor realmente cree que el solo hecho de que él lo niegue implica que todos le tengamos que creer. Perdón, es lo mismo que ocurrió con su presidencia. Es decir, el señor dice que ganó la presidencia. Digo, ahora estoy más convencido que nunca de que el señor no ganó la presidencia de la república, de que nos engañó y de que simplemente quiere convencernos a todos de una realidad que a él le conviene. Y la otra cosa es que hemos visto también últimamente a Marco Cortés dando tropezones en entrevistas públicas. No puede zafarse el pan de la carga que implica que tuvieron a García Luna en la presidencia, como el superpolicía de las presidencias de Fox y de Felipe Calderón. Pero dicen que García Luna no era del Partido de Acción Nacional en Wikipedia. Está claramente establecido que García Luna era considerado un hombre de acción nacional durante los exenios de Fox y de Calderón. Además, ¿por qué no se deslindaron? ¿Por qué no denunciaron en su momento? ¿Por qué empiezan a decir que García Luna no es de Acción Nacional hasta que lo encuentran culpable? ¿Por qué no piden que se le investigue antes? Es decir, son verdaderamente de un cinismo increíble. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el PAN y el PRI, que son, digamos, que los yacimientos de políticos de este sector neoliberal, pues ya están en plena decadencia, están en plena descomposición. El PRD no es opción para este grupo, porque además viene el PRD, dicen que tiene raíces de izquierda, además ya tampoco es nada. Entonces, es por eso que Gustavo de Hoyos se presenta como candidato a la presidencia de la República. Además, fíjate, esto quiere decir que el señor tampoco entiende qué es la República, tampoco entiende qué es el país. Quieren regresar a la era neoliberal, sin cambiar absolutamente nada. Les está pasando lo que le pasó a la realeza francesa a principios del siglo XIX, cuando regresa Luis XVIII al poder, que Fouché, no, es Talleyrand, un político francés que era muy inteligente, que venía de hecho de la monarquía, pero Talleyrand los ve, apoya, maniobra para que regrese la monarquía en 1815. Y cuando regresan, Talleyrand ve cómo se comportan y dicen, no olvidaron nada, no aprendieron nada. Se portan como si no hubiera pasado el 2018, como si no hubiera ocurrido que más de 30 millones de mexicanos se unificaron para parar el modelo neoliberal en el país. Se portan como si nunca hubieran ocurrido los fraudes del 1988 contra Tárdenas, el del 2006 contra López Obrador, como si no se hubiera dado la compra de votos masiva que se dio en el 2012 con Enrique Peña Nieto. Se portan como si fuera un accidente en el que no tienen nada que ver ellos, el hecho de que el país se hundió en la miseria, en el saqueo, que hubo sobreexplotación, que proliferaron los negocios, los modelos de negocios delincuenciales. Se portan como si de veras fueran blancas palomas, que llegan, que van a aportar su pureza al terreno de la política. Estos señores no son la pureza y lo sabemos y ellos saben que lo sabemos. Y de veras que es increíble que nos quieran engañar de esa manera. Entonces, sí, es chistoso que se presente, que se pretenda presentar como el salvador de la patria, este empresario, sí, pero también tiene un lado verdaderamente dramático y la parte dramática tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que es muy ofensivo lo que están haciendo. Yo he sostenido ya por algún tiempo, con la ayuda de mis amigos, mi amigo Charlie, por ejemplo, me decía, quieren calderonizar a López Obrador y me pareció muy interesante su concepto, mi querido fiscal. Pues yo creo que no hace falta abordar más del tema, ¿verdad? Estos nos quieren ver la cara con cada presentación de estos posibles candidatos cuando sabemos que son lo mismo. Es realmente hasta insultante para nosotros escucharlo, ¿eh? Y lo digo en el sentido de que, ¿a quién quieren engañar? Si es la misma basura de la oposición. Para que sigan lo mismo de siempre o lo que pretenden que regrese. En fin. Hay que simplemente agarrarlo como lo agarró Rafael Barajas. Como burla. Mofarnos de estos candidatos. Señores, nos vemos en una siguiente emisión que siga pasando un agradable día. Servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.